Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy hablaremos sobre las variables estadísticas y sus tipos. Ya hemos hablado sobre los gráficos de barra y me di cuenta de que no habíamos visto el concepto de variables y frecuencias, así que esta vez vamos a hablar de variables y posteriormente hablaremos sobre las frecuencias. El contenido de este vídeo es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es una variable estadística, luego sobre los tipos de variables estadísticas, después sobre las variables cuantitativas y sus tipos, las variables cualitativas y finalmente daremos algunos ejemplos. Empecemos. ¿Qué es una variable estadística? Una variable estadística es una característica o cualidad de un individuo. Está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores pueden medirse. Por ejemplo, el color de pelo puede ser rojo, negro, rubio y puede medirse cuántas personas tienen ese color de pelo u otro. Las notas de un examen, el sexo o la estatura de una persona. ¿Cuáles son los tipos de variables estadísticas? Las variables se dividen en dos, en las cuantitativas y en las cualitativas. En cuanto a las cuantitativas tenemos a las variables discretas y a las variables continuas. Y en cuanto a las cualitativas tenemos a las variables nominales, binarias y ordinarias. Vamos a explicar cada una de ellas. Las variables cuantitativas se pueden expresar o medir a través de números. Y tenemos a las cuantitativas discretas que están formadas por números enteros. Por ejemplo, la cantidad de amigos de una persona. Una persona puede tener un amigo, dos amigos, tres amigos, cuatro amigos, pero no puede tener un amigo y medio o tres amigos y un cuarto. solamente puede estar formada por una cantidad medida en número entero no decimal. Y la continua utiliza valores objetivos y finitos y por lo general lleva decimales. Por ejemplo, el peso o la estatura de una persona. El peso puede ser 60 kilos con 400 gramos o un metro con 75 centímetros. Entonces, sí hay decimales allí. En cuanto a las variables cualitativas, son aquellas que no pueden ser calculadas con números, sino que solamente clasificadas con palabras. Y tenemos tres clases. La cualitativa nominal, que abarca a aquellas que no siguen un orden específico. Por ejemplo, colores. Color de ojos. negro, azul, marrón, celeste, gris. No hay una jerarquía allí. Puede ponerse en cualquier orden. Luego tenemos a la cualitativa ordinal. Son aquellas que siguen un orden o una jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico A, B, C, D y E. Hay una jerarquía allí. No se puede poner en desorden. Y finalmente, la cualitativa binaria, que son aquellas que se pueden responder con sí o no. Binaria viene de dos. Dos opciones. Posee casa. Sí. No. Ok. Dos opciones. Ahora veamos algunos ejemplos de las cuantitativas. En cuanto a ejemplos de variables cuantitativas discretas, tenemos, por ejemplo, el número de hijos, el número de carros que hay en un estacionamiento, el número de trabajadores de un restaurante, el número de monos que hay en un zoológico o el número de libros que tiene una persona. Recuerden que todos estos van a ser números enteros. Y en cuanto a las cuantitativas continuas, algunos ejemplos son la estatura de una persona, como dijimos antes, el tiempo que demora un viaje, puede ser dos horas quince minutos, la distancia de una carretera, el precio de los artículos de una librería o la velocidad de un auto. Y veamos ahora finalmente los ejemplos de cualitativas. En cuanto a cualitativas nominales, puede ser el nombre y apellido de los estudiantes de tercero de primaria, el color de los cuadernos de una librería, la marca de los vehículos en una tienda. En las cualitativas ordinales tenemos las calificaciones de los estudiantes, la posición en el ranking de canciones del verano, la etapa de la vida de un rebaño, la intensidad del dolor o el rango militar. Y las cualitativas binarias, cualquiera que pueda ser respondida con sí o no. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo de dejarnos comentarios que nos encanta leerlos y lo apreciamos muchísimo. Y el día de hoy voy a saludar primero a algunos chicos que me han acompañado en uno de los estrenos de un video de esta semana, que son Elvarto XD, David Melo, Guadalupe Cristina, Juan Esteban Verano y Brian Aro, que siempre me acompañan. Muchas gracias chicos, un abrazo para ustedes. También quiero saludar a Heiner, el crack Alvarado, que me dice gracias voy a estudiar. Ese es el espíritu Heiner, espero que todo te vaya bien en tus estudios. También quiero saludar a Estrella Laszón Morales, que dice ya entendí, gracias de nada Estrella, espero que los videos te sigan sirviendo. También quiero saludar a Mería Serrano, que dice bravo, bravo a ti, que estás preocupándote por tus estudios. Mería, espero realmente que todo te salga bien en tus clases. Y finalmente a Maxi Cruz, que dice este video me gustó, me alegra mucho. Maxi, sigue viendo algunos otros videos que de repente te gustan también. Y bueno chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!